¡Hola! ¡Qué alegría que tengo que estás conmigo hoy en mi cocina! Mi nombre es Rosa y mi canal Acuarrosa Recetas, para los que vienen por primera vez en mi canal. Bueno, acá te hago ver un pedacito de mi estantería de la cocina, donde yo generalmente tengo tres cositas esenciales. Y ahora te hago ver el óleo de oliva, para condimentar, este pollito, donde tiene la cabeza de ajo, que no puede faltar, que me encanta, y el segundero. Bueno, esto también es importante, porque el horno anda bien el segundero, pero a mí me encanta esto porque es mucho más práctico. Bueno, pero vayamos al grano. Bueno, digamos, lo que quiero hacer es las bolas de nieve. Esperá que lo voy a acomodar. Las bolas de nieve para reemplazar estas tres cositas por otras tres que yo adoro, y espero que te guste. Está hecha muy casera, con los frascos de mermelada. Y bueno, espero que te guste, te invito a mi mesa, para que veas cómo se realiza. Y después, espero que quede bonito, y te hago ver la decoración. ¡Chao! Bueno, los materiales que vas a necesitar son algunos adornos de navidad o el que más te guste, también algunos tapones o tapitas, hojas doradas que sean plásticas, y también los frasquitos con sus respectivas tapas, el glitter o brillantina, la pistola encoladora, un poco de alcohol para limpiar bien el frasco. Comenzamos a limpiarlo y también comienzas a limpiar la tapa. Hay que tener en cuenta que la tapa que vas a poner, la base principal, tiene que tener una cierta altura para que se vea bien la figura que vas a representar. En este caso, es un arbolito, que es un poquito así como de vidrio o cristal. Bueno, después con la pistola encoladora, te aseguras bien de pegar los toques dorados que más te gustes o lo que tengan en casa. Una vez que están bien secos, te aseguras de que entre perfectamente dentro del frasco. Pones una fuentecita y agregas bien el agua hasta el borde. En este caso, yo elegí un glitter dorado, puede ser blanco o plateado o ambos. Mezclar y cerrar bien herméticamente. Mezclar bien, bien. Este primer adorno ya está listo y ahora te hago ver cómo preparo otro diferente. En este caso, yo tenía unos brochecitos con unos corazones y también usé las mismas hojitas doradas. Puse una tapita de las de botellas de agua, de plástico. Y a su vez, con la pistola encoladora, coloqué el broche, digamos, y también las hojitas doradas, que en este caso tienen plástico. En realidad son de plástico. Bueno, te aseguras bien que quede bien pegado. En este caso, verificar siempre la altura que entre dentro del frasco. Volvés a llenar con agua, le volvés a incorporar el glitter. Y ahí hay que cerrarlo bien herméticamente. Mezclar bien, bien. Bueno, espero que te guste. Ahora te hago ver en mi cocina cómo queda. Bueno, ahora lo vamos a acomodar en el lugar que yo creo que es más bonito para que se luzca para estas navidades y estas fiestas. Acá está, quedó muy, muy bonito. El otro. Lo lindo es que son cubitos. Entonces, me gusta porque se pueden enganchar uno con el otro. Bueno, y también voy a poner estos adornitos. Bueno, ahora te hago ver de cerquita. Espero que te guste. ¡Chao! Y acá voy a enganchar esta presilla, que es también muy navideña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!